El municipio es, incuestionablemente, la célula política de todo el Estado y en nuestro país constituye una institución arraigada fuertemente en nuestra historia. El único camino al desarrollo nacional y estatal descansa en la voluntad, el talento y el arrojo de los mexicanos en sus municipios. Siguiendo esta convicción, se han venido desarrollando las tesis municipalistas que se han colocado en la agenda legislativa, a grado tal que ha sido posible concretar resultados sin precedentes y de gran trascendencia histórica. Esta comisión está integrada de la siguiente manera. Diputado René Adrián Mendivi Lacosta, presidente. Diputado Mario Osuna Jiménez, secretario. Diputado Julio César Vázquez Castillo, vocal. Y diputada Rosalba López Regalado, vocal. Los diputados que integran la vigésima primera legislatura, estamos convencidos que debemos construir un mejor futuro. Con el concurso activo de todos, superando nuestras diferencias para la construcción de acuerdos inclusivos en la pluralidad y la diversidad. Con el apremio del hoy y la visión de largo plazo, nuestras expectativas son grandes y los desafíos enormes. Nuestras capacidades, valores y trabajo están a la altura de esas expectativas y desafíos para modernizar y transformar a nuestro Estado, buscando en todo momento la justicia social. Una de las principales tareas de esta Comisión de Fortalecimiento Municipal del Honorable Congreso del Estado de Baja California es impulsar y dar cause a las reformas necesarias para fortalecer la institución municipal, así como redefinir el papel que juegan los ciudadanos en la vida local y su participación en las decisiones públicas que afectan su calidad de vida. No se han logrado los cambios institucionales necesarios en la Constitución y leyes secundarias, siendo uno de los ejes en los trabajos de esta Comisión lograr que se adopte el principio de subsidiariedad en las relaciones entre los diferentes órdenes de gobierno, de tal forma que el diseño de la agenda local sea hecho por el ente público más cercano y sensible a las demás ciudadanías, esto es, el gobierno municipal. Por ende, los diputados que integramos esta Comisión trabajaremos incansablemente en la generación de instrumentos que permitan a los bajacalifornianos, desde sus comunidades locales, ser escuchados, atendidos y considerados en la dinámica de la toma de decisiones públicas. Los cinco municipios que integran nuestro Estado enfrentan diversos retos, por ello, velaremos por lograr, a través de la implementación de políticas públicas y en coordinación con los distintos ayuntamientos, una mejor seguridad pública para disminuir los índices delictivos. Tijuana, la ventana de la República, siempre fuerte, siempre nacionalista, puede y debe librar el más vigoroso, eficiente y honesto combate contra la delincuencia. De la misma manera, se deberá establecer un canal de comunicación eficaz entre los distintos órdenes de gobierno para enfrentar el problema de migrantes y deportados que tanto afecta a esta ciudad. Combatir de manera decidida la contaminación atmosférica que tantos problemas arroja al municipio de Mexicali. Habremos de impulsar la recuperación del valle y la zona agrícola, así como detonar el crecimiento de San Felipe como polo turístico. Debemos lograr que el pueblo mágico de Tecate detone todo su potencial, dotándole de más recursos para su crecimiento. Rosarito, joven municipio, mar de posibilidades, procura el pleno reencuentro con su crecimiento y desarrollo urbano y turístico que le permita salir adelante. Ensenada, la bella y cultural cenicienta del Pacífico, polo de atracción turística, ruta de la vid y el cooperativismo pesquero, debe ganar su cruzada de ejemplo y triunfo a nivel internacional. Para ello, habremos de impulsar las reformas de ley necesarias para dotar de más recursos y participaciones a los ayuntamientos, así como la cancelación de multas y recargos en la totalidad de sus deudas. Estamos convencidos que la adecuada asignación de funciones, atribuciones y responsabilidades, tanto como la debida distribución de los recursos que integran la Hacienda Pública, deben ser premisa para garantizar el desarrollo sostenido de los municipios y las comunidades que lo conforman. El trabajo de la Comisión de Desarrollo Municipal se hará consistir en el desarrollo de acciones orientadas a tal fin, con apego al principio fundamental que rige invariablemente las relaciones de concurrencia y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno de manera eficiente, equitativa y exitosa. Vemos el reto con esperanza. Todo camino inicia con el primer paso. Nosotros, ya vamos en plena marcha.